Ocasiones en las que el chistoso del salón cruzó la línea, me lanzó una librete y yo un compás y terminé la dirección con un reporte. ¡Frago! Esta gente es peligrosa. Se armó un desmadre y hasta fueron los policías, hasta la maestra estaba involucrada. ¡Pues grábalo! ¡Grábalo! Una vez la profe de filosofía estaba hablando acerca de cómo los colores influyen a la gente y procedió a decir, a mí me gusta el... bro. Y entonces yo lo malpense y me ríe tan fuerte que al final todos palidecieron. No sabía que la maestra se podía poner con tantos colores tono rojo. Me metí al salón del segundo piso por la ventana porque estaba cerrado. Me cacharon y me metieron un reporte. Eso fue ayer. Una vez mi maestro de mecánica salía con mi tía y yo bromeando le dije que ella me contó que no co-ía bien. En medio de bromas del salón y me expulsaron a los tres días. Eso fue un golpe bajo. La verdad... duele. Todo muy divertido para él. Hasta que lanzó y rompió mi cuaderno de apuntes y prácticas. Tuve que rehacer todo. Metió abejas al salón y resulta que un compañero es alérgico. Lo corrieron. ¡Casi me muero! Un día estaba en la primaria y pues ya íbamos a salir. Yo grité, ¡Wiii! Voy a ver la novela con mi mamá y mi papá. Y el güey dijo, ¡Tu papá imaginario! No hay. No existe. Una vez uno de los chistosos del salón se exprimió la nariz en mi cuello. Le dije al director y él no hizo nada. Solo se quiso reír. Eso me pasó en la secundaria. Hubieras hecho lo mismo con el director a ver si le da risa. Lo siento, eso no fue gracioso. Yo una vez, y eso que no era la chistosa del salón. Fue con una profesora practicante de música que nos estaba enseñando a bailar una danza típica. Y cada que podía yo me ponía atrás de ella e imitaba sus movimientos en forma satírica para que todos comenzaran a reírse. Así lo hice un par de veces y todos se reían más fuerte cada vez. Entonces pensó que se reían de ella. Y cuando volví a mi lugar me di cuenta que ella estaba con los ojos llorosos a punto de quebrarse y sus palabras le salían entrecortadas. Todos se callaron entonces y yo me puse muy triste por lo que le había hecho sentir en la primera clase que daba en su vida oficialmente. Jamás me disculpé, pero sí me sentí mal por ello. Espero volver a verla y disculparme apropiadamente. ¡Eres un monstruo! Cuando los graciosos de mi salón quebraron una ventana con la cabeza de otro compañero. ¡Pero no mi cabeza! El chistoso de mi salón agarró mi mochila y la tiró al techo de mi salón justo cuando estaba lloviendo. ¡Se bajó el short en frente de todos! ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! Una vez un compañero de secundaria le pegó un chicle al cabello de una compañera y en vez de citar a sus papás del vato la dejaron salir temprano de la escuela. Seguro era una morra que a todos les caía mal. Él no era el chistoso, pero una vez sí empezó a agarrar a los chavos abrazándolos como los perritos lo hacen cuando van a ser el delicioso. Y empezaba a hacerles eso según él, solo a los hombres si le causaba mucha gracia. Yo lo veía raro. Eso pasaba en la primaria. ¡Cerdo! Un compañero en la escuela le arrojó un balón americano a una maestra. Le dice que fue sin querer, pero obviamente tenía toda la intención. Al final de cuentas salió suspendido y mi maestra con cara roja. La Yonk, en la prepa en el Kona, la maestra Y, le llamaremos, reprobó a un amigo porque se terminó su refresco, lo lanzó hacia arriba, lo pateó para que cayera en el cesto de basura y justo la maestra iba saliendo y le pegó en la cabeza. Y ahí se decidió su destino. ¿Acaso tú nos temes a la muerte? Bueno, una vez una de mis compañeras empezó a analguiar a las niñas. Yo me enojé y le dije al maestro. Pero, rayos, en cierto momento me gustó que me analguiara. Me gusta, pero me asusta. Me clavó un compás en la mano, eso fue en tercero de primaria. Hoy en tercero de secundaria todavía tengo la marca. Me dio una nalgada pensando que era uno de sus amigotes. Y cuando volteé, le ganó la risa y salió corriendo. ¡Es hora de correr! Estábamos en sexto año de bachiller. El caso es que el tipo tenía como 20 años y seguía ahí, tremendo vago. En esa ocasión se encerró en el salón con la novia y tuvieron sus cosillas allí hasta que el coordinador de disciplina académico los pillaron. Fue tremendo revuelo, los expulsaron a ambos. Se me declaró enfrente de todo el salón y dijo, no importa si eres fea, yo te voy a amar con todo mi corazón. Me enojé y le dije, vete a la mierda, ni quien te quiera. El resto del salón terminó riéndose de él y no de mí. ¿Eh? Y ya no me falte el respeto. Una vez el chistoso del salón le arrancó y arrojó la cadena de un compañero hacia un terreno baldío de al lado. Estábamos en el tercer piso. El compañero empezó a llorar con su desesperación. Resulta que esa cadena era de su abuelita y se la había dado en su lecho de muerte. Pasaron cuatro días para encontrarla, en los cuales el compañero tuvo crisis nerviosa porque prácticamente su abuela lo creó. El chico del salón fue obligado a pedir disculpas y pedir permiso a la persona del terreno del lado, el cual accedió si se lo limpiaba. Vaya que el chistosín aprendió su lección. Estaban bromeando con él a sacarse los zapatos hasta que tiraron el mío por la ventana del tercer piso y ni estaba jugando. ¡Ey! ¡Eso era mío! El chistoso del salón una vez escupió el café del profesor y como nadie dijo nada, todos tuvimos reportes. En la prepa la maestra de español era nueva y el grupo era bien desmadroso y no le hacía caso. Y se puso a llorar. Después la corrieron por no controlar al grupo. ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! Me dijo ofrecida solo porque le pasé los apuntes. ¿Así o más? Lo más gracioso fue que en el taller de soldadura dejaron las mochilas en la esquina, aprovecharon para meter un yunque de 30 kilos. O sea, estar muy pequeño, ¿no? Para pesar 30 kilos. Cuando todos salimos corriendo, mi compañero jaló su mochila y se regresó dándose un sentón y todos morimos de risa. Incluso el profesor no se pudo contener. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento, o sea... Le empezó a tirar la onda a la profe de inglés en la prepa. Está bien. ¡Está bien! Le aventó una silla al maestro.